Vivo en un sitio que es como todos los indios Lo único que uno de cada ocho es policía De los siete que no son policías Algunos son fascistas locales Que se apoyan en el chistu mientras hacen sus negocios El sitio donde yo vivo es muy tranquilo Aquí, sin vicios, no se comerían nada La prensa dice que la ETA provoca el pánico Contra mí no tienen nada Porque Aquí los que me mosquean son Los protectores de la ley ¡Morraña! ¡Morraña! Vivo en un sitio que te corres de gusto Algunos días no casca nadie en un control Además, todos sabemos que aquí no se tortura Vivo en un sitio tranquilo ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Morraña! 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 Oh, 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 oh